109 fideicomisos se van a cancelar y con esa cancelación se hace una violación múltiple de derechos humanos, se está cancelando la posibilidad de educación, de cultura, de trabajo, bueno incluso de protección civil compañeras y compañeros, no puedo creer que no lo vean, no puedo creer que sean capaces de respaldar algo así. Morena dijo que las cosas iban a ser diferentes y la verdad es que el ejemplo que hoy están dando es darle la espalda a millones de mexicanos que confiaron en ustedes. Fíjense nada más, voy a ocupar estos segundos, señor presidente, para explicarles dos temas que se van a eliminar. Primero, van a eliminar el fondo para la reparación de víctimas de este país. ¿Cómo se atreven a decir que están de acuerdo con eso? Van a eliminar el fideicomiso con el que se protege a los defensores y defensoras de derechos humanos y con el que se protege a los periodistas que hoy están en riesgo.